¿Qué tal mis amigos de SuperZuru? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Y bueno, pues el día de hoy vamos a poner a prueba un invento que he visto mucho últimamente en las redes sociales. Al parecer funciona para limpiar los acrílicos y volver a darles vida, dejarlos de nueva cuenta como si fueran nuevos, ¿no? Les estoy hablando de esta tazita que trabaja con un líquido, es un polímero al parecer, algo así. Bueno, es un químico, es un químico que se ve como, pues bueno, en los videos que yo he visto se ve como azul. Y al parecer, bueno, pues esta taza se calienta, empieza a sacar un vapor por esta parte de aquí. Y si nosotros tenemos el acrílico bien limpio, bien lijado, bien parejito, pues al parecer nos lo va a dejar como nuevo de nueva cuenta. Acompáñenme a ver los resultados, amigos. La verdad es que nunca lo he probado. Apenas me acaba de llegar, como ustedes pueden ver, está selladito, está nuevo. Vamos a ver, a ver qué sale. Y bueno, pues ustedes pueden encontrarlo en diferentes plataformas, pero aquí les voy a dejar yo abajo la liga de los amigos de Banggood. Por si ustedes quieren comprarlo con ellos, ya saben, es buen precio y sobre todo confiabilidad, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a probarlo y vemos los resultados. Bueno, amigos, pues aquí tengo un acrílico que es de un clúster que se me quebró. Como ustedes pueden ver, está ya bastante opaco. Vamos a mostrarlo ahí. Ya la verdad es que está muy, muy feo. Vamos a probar la taza con este acrílico, ¿no? Aquí vamos a ver realmente si nos funciona. Lo primero que voy a hacer es lijarlo, a quitarle todo lo que tenga ahí, que quede lo más, pues lo más, digamos, lo más liso posible. Y lo más opaco, porque como ustedes pueden ver, pues ahí está brilloso todavía. Entonces vamos a lijarlo completamente. Voy a darle primero con una de 600, más o menos. Luego con una de 1000 y tal vez luego una sentada con la de 2000. Vamos a ver. Bien, voy a empezar aquí por darle primero con la del 320, porque esta sí tenía unos arañones muy feos. Y al parecer tenía también como transparente de acrílico, algo así. Entonces le voy a dar primero con la del 320 para tumbarle esto. Después le voy a dar con la del 600 para matar la raya del 320. Y así sucesivamente hasta llegar al 2000. Ok, amigos, aquí podemos ver la diferencia entre la parte que todavía tiene el acrílico y la parte en donde ya se lo tumbamos. Aquí vamos a empezar a darle, pues, con el líquido este y vamos a ver a ver qué resultados nos arroja. Bien, aquí tengo el líquido y ustedes cuando les llegue tienen que asegurarse que estos sellos no estén rotos. Entonces ya podemos nosotros abrirlo asegurándonos que los sellos no estén rotos para que no les hayan cambiado el líquido o algo así, ¿no? O sea que venga, ahora sí que, que sea original. Aquí viene. Y aquí trae su sello, ¿sí? Este se va a arrancar también. Ahí está. Y vamos a poner un poco en la taza. Voy a limpiarme lo porque no sé qué reacción pueda tener esto en el cuerpo. Bien, la entrada ya ni se quita. Ok, entonces voy a ponerlo a caventar, lo prendo. Y cuando esté, cuando empiece a salir vapor de aquí del popote, pues vamos a pasarlo por el acrílico a ver qué es lo que sucede. ¡Gracias! 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 Bien, amigos, pues aquí tenemos la diferencia. Aquí podemos ver en donde no se le dio y aquí está en donde sí se le dio prácticamente, pues es un, yo creo que un 90, 95% de diferencia. Y eso que no lo hice lijado a conciencia, ¿eh? Se le ven ahí algunas rayas todavía que no las lijé a conciencia. Tal vez se hubiera hecho lijado así, súper a conciencia, sí nos queda realmente como espejo. Pero bueno, pues ahí está la diferencia, es totalmente abismal. Se puede notar perfectamente cómo queda un clúster que estaba pues realmente muy, muy maltratado. Y aquí está la diferencia, ¿no? Así es que amigos, si ustedes tienen la inquietud de limpiar sus faros, los acrílicos de su clúster, cualquier cosa, cualquier acrílico que ustedes quieran pues limpiar y volverlo a dejar como nuevo, pues me parece que esta sí es una muy buena opción. Y al parecer dicen que esta opción sí es para que duren las cosas. Gracias. Gracias. Y bien amigos, pues como siempre nosotros estamos probando cosas nuevas para que ustedes puedan conocerlas. Y si es que les gustan pues puedan adquirirlas, ¿no? De nuevo a cuenta amigos, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios, gracias por darle me gusta a los videos, con eso nos ayudan muchísimo. Yo soy Jesús Velázquez, esto es Super Sur, seguimos trabajando y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver!